Este jueves 10 de septiembre nos estará acompañando el Dr. Martín Sánchez Esquivel, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos estará hablando sobre el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Estos son algunos de los temas que el Dr. Martín estará hablando. Las obligaciones del empleador y la responsabilidad de la ciudadanía en esta nueva fase de la pandemia, entre otros temas. No olvides participar. Recuerda que puedes disfrutar de nuestras transmisiones en vivo por nuestras diferentes plataformas, por nuestro canal de YouTube y nuestra fanpage en Facebook. Recuerda que puedes inscribirte en la página web del evento y por Zoom. También debes recordar que para recibir el certificado debes participar más del 80% de nuestra transmisión. ¡Los esperamos!